Saludos, saludos y ya estamos por acá una vez más con la gente del Equaboli, señores. Gracias a todos los seguidores de Equaboli Suburbio. Y por acá nos encontramos ya en un partido más de loco por el boli. Bueno, nos vemos por acá arriba, señores. Nos vemos por acá arriba para poder espectar un mejor... Aquí preparadito, ñaña, pues. Gracias, ñaño, bacano. Sí, señores, ya estamos por acá en un nuevo partido entre loco por el boli versus papel. Aquí está mi panita. Ese es mi panita, chévere, ñaño, gracias. Ya estamos con la transmisión en vivo. Partido entre loco por el boli versus papel. Se va al inicio ya el partido, se va al inicio. Inicia el partido ya, por acá defiende loco. Alza Digner. Allá defiende Damián Tiki y da servicio para papel. Topa la pelota el velludo, hay servicio para loco por el boli. Allá defiende papel con dos manos, hay servicio. Topa el velludo, alza la pelota Digner. Centro largo, buena bola. Mala bola, dice Garrapata. Mala bola, dijo Garrapata, mala bola, mala bola. Gracias a todos los que ya por acá comparten esta transmisión. Gracias por compartir la transmisión de Cobal y Suburbio. Hay servicio para el loco. Centro largo, topa la pelota Damián. Acá defiende Digner, hay servicio para el loco por el boli. Tira bomba, papel, topa la pelota Damián, le da servicio de atrás. Pasa con derecha, defiende por acá velludo. Topa la pelota Damián, hay servicio de Tiki para papel que tira por acá bomba, defiende Digner. Hay servicio para el loco. Hay punto, punto para el equipo papel. Hay servicio para el loco. Isidro llora, saludos. Pasa la pelota Damián, defiende con izquierda el loco, servicio de Digner. Allá defiende, papel con raqueta, servicio de Tiki. Topa la pelota Digner, hay servicio para el loco por el boli. Descabeza Damián, topa la pelota, hay servicio por acá para papel que tira al centro largo. Hay punto, señores, 3 a 0. 3 a 0, primer 15, señores. En la batida está Damián, por acá topa la pelota, loco. Hay servicio de Digner. Topa la pelota Damián, Tiki le da servicio para papel que tira al centro corto. 4 a 0, señores. 4 a 0, señores. Damián, está en la batida, acá topa la pelota, loco. Hay servicio de Digner. Descabeza, hay cambio para el loco. Edgarmente, saludo, compa. Hay cambio, 0 a 4, 0 a 4, señores. En la batida está el velludo, topa la pelota Damián, hay servicio para papel. Templada defiende velludo. Ahí ya corre Digner, le da servicio para el loco que tira bomba. Defiende papel con dos manos. Alza la pelota Tiki. Topa la pelota el velludo. Santi Mariano, saludo, compite desde New York. Ya lo vamos a estar adiestrando ahí a mi gordo. La pradera, dos pajaritos o vallos. Saludo, compa pajarito. Joel Girón, saludo, mijo. Hay servicio de Digner para el loco. Centro largo defiende Damián. Alza la pelota Tiki. Acá defiende el velludo, servicio para el loco. Tira bomba, defiende papel con derecha. Pasa finalmente Damián al centro corto. Defiende el velludo. Hay servicio de Digner para el loco. Tira bomba, topa la pelota Tiki. Pasa la pelota Damián, tira bomba, defiende Digner. Hay servicio de velludo. Peloco tira centro largo, defiende Damián. Pasa papel el esférico por acá, defiende Digner. Hay servicio para el loco, deja por allá. Centro largo defiende papel. Isla Trinitaria, saludos. Topadita defiende con derecha, loco. Alza la pelota Digner. Allá defiende Damián con dos manos. Tiki le da servicio para el papel. Centro corto, topa Digner. Deja topadita el loco. Hay cambio, cambio para el loco. Está ahí, saludos, gracias. Junior Moreno Guillén, saludos. Cantón, Taisha, provincia de Borna, Santiago. Saludos, saludos, bro, dice Loreto. Saludos, compa. En la batida está el velludo. Allá topa la pelota Damián. Hay servicio para papel. Acá defiende el velludo. Servicio de Dignes para el loco. Tira bomba, topa papel. Hueca, dice el juez. Acá defiende el loco. Bastión, saludos. Quito, saludos. Topadita del loco defiende el papel con derecha. No llegó Tiki. Hay punto, punto, punto. Para el copo del boli. Hay punto, hay punto. Gracias por compartir la transmisión de Coaboli Suburio. Muchas gracias a todos. Gracias a los que ya comparten esta transmisión. Así podemos llegar a más gente. De esa forma nos comprometo también a poder salir a demás rincones de nuestra nación a buscarle Coaboli. Topa Dignes. Pase loco. Topadita defiende a Tiki. Hack and Shake New Jersey, saludos. Acá defiende el velludo. Barcelona, saludos. Centro Largo defiende Damián. Hay servicio de Tiki para papel. Mira el palo, topa Dignes. Topa velludo. Y la bomba por allá defiende Damián. Acá defiende el loco. Topa la pelota, papel, servicio para papel. Nuevamente topadita. Sí, hay cambio. Saludos, mi amigo de la tierra, las flores y las frutas. Para el number one, ya sabe, Malboro. Saludos, compa. Hack and Shake, saludos. Barcelona, saludos. Elvis Corozo, dice un saludo para mis panas en la ATM. Saludos, compitas, gracias. Mi agente, Gabriel Rivera. Un saludo, mi agente. Dios me lo bendiga y me lo guarde, mi agente. Buena persona. Jordi Sack, saludos. Mi agente Rivera, mi panita de allá del ATM en Ambato. Hay servicio para el loco. Descabece, topa Damián, topa Tiki. Pase, loco. Papel topa, topa Tiki. No llegó Damián, hay cambio. Eduardo Mejía, Dios te bendiga, ñaño. Un abrazo. Bayron Morocho, saludos, gracias. Ronaldo Torres, balsar, saludos. Por allá está el chino Chang haciendo de la suya, como siempre. En la batida está el velludo. Allá topa la pelota, Tiki. Hay servicio para papel. Topadita. No llegó Dígner, hay cambio. 4 a 1, dice Garrapata, juez de línea. Acá defiende el velludo. Hay servicio para el loco, que tira bomba. Topa Damián. Topa la pelota, Dígner. Corre velludo, le da servicio para el loco. Mira la pelota, defiende la pelota, Tiki. Hay servicio de Damián para papel. Topa velludo, nos defendió. Quevedo, saludos. Hay 5 a 1, señores, 5 a 1. En la batida está Damián, por acá defiende el loco. Hay servicio de Dígner. Centro largo, topa papel la pelota. Pasa Damián de raqueta. Hay servicio para el loco. Topadita, se tira Tiki. No llega papel, hay cambio. Vamos, López. Luis Kilka, gracias. El sur de Quito, saludos, Ronald Flores. En la batida está el velludo. Topo la red, topo la red, hay cambio. No te olvides de compartir la transmisión. De esa forma podemos llegar a más personas también, viéndole en vivo. Y de seguir la página de Coabola y Suburbio. Acá hay servicio para el loco. Topadita, papel topa. Cambio. Reinaldo Benalcácez, saludos, el rey del Carmen. Saludos, mijo, gracias. Ali Roldán en vivo es todo. Esto es en libertad. Hay cambio para papel. En la batida está Damián. Servicio para papel. Topadita defiende loco con derecha. Alza la pelota Digner. Tira bomba, papel topa la pelota. Damián le da bien alto. Se queda, se queda papel. Hay cambio. Santo Domingo, el luchín para Coabola y Suburbio. Saludos, compa. Allá topa la pelota Tiki. Acá hay servicio para papel que deja topadita. Defiende loco. Manuel Más, saludos, gracias. Pasa la pelota Damián. Defiende velludo. Hay servicio para el loco de nuevo. De cabeza el loco. Buena bola, punto. Punto para el loco. Vinces, saludos. Hay servicio para papel. Topadita defiende Digner. Alza el velludo. Ahí si le paran, llora. No vale. Doble bote, doble bote Digner. No vale. Doble bote de Digner, dijo Ojito. No vale. Ahí cambio. Cristian García. Saludos, compa. Saludos para Conejo. Que anda infiltrado, dice. Artur Chacho, saludos. Gracias. Guaquillas. Guaquillas. Acá defiende Digner. Saludos de Madrid. Acá defiende el papel. Centro largo. Hay punto. Víctor Zambrano. Esto es en libertad. Acá topa la pelota, loco, por el boli. Hay servicio de Digner. Defiende el papel con dos manos. Alza la pelota, Tiki. Topa la pelota, Digner. Pasa la pelota, el velludo. Llega Damián. La pista, saludos. Acá defiende el velludo con raqueta. Servicio de Digner. Desde atrás para el loco. Se tira Damián. Topa la pelota, Tiki. Topadita defiende la pelota por allá. Digner, servicio del velludo. Llega Damián. No llegó Tiki. Servicio para Papel. El viradita al palo. Defiende el loco. Alza la pelota el velludo. Topa Damián. Se fue la pelota. Hay punto para el loco. Sube un punto más el loco. Tres al seis, señores. Tres al seis. Tres para el loco por el boli. Seis para Papel. Topa la pelota, Tiki. Tiki, hay servicio para Papel. Defiende el loco. Alza la pelota el velludo. Topa la pelota, Tiki. Hay cambio. Partido de mil dólares. Partido de mil dólares. Mallorca, España. Dios te bendiga grandemente. Gracias, Jonathan. Hay servicio para el loco. Centro largo. Topa Tiki. No llegó Damián. Cambio. El sur de Quito. Saludos, José Guiñay. Servicio para Papel. Defiende el velludo. Hay servicio para el loco. Juega, dice Ojito. Topa el velludo. It's Hampton, New York. Saludos. Topa la pelota, Papel. Hay servicio de Tiki. Mirada al palo. Defiende el loco. Hay servicio del velludo. Desde atrás, topadita. Defiende el papel con dos manos. Alza la pelota, Tiki. Lo descabezan al loco por el boli. Cambio. Aquí estás en la península que yo tengo ahí aquí. No es loco. No estás alborada. Te lleves rey con tus manos. Con el bata que te da derecha todavía. Sentarse, sentarse. Sentarse, sentarse. Globis Romero, Brooklyn. Saludos. Las alboradas están jugando en Libertad. Hay servicio para el loco. Topadita, topa Tiki. New York Queen, Jordi Valle. Saludos. Acá topa el velludo. Servicio de Digner para el loco. Descabeza, defiende Damián. Hay servicio para Papel. Acá defiende Digner. Cuenquita, saludos. Allá defiende Damián. Hay servicio para Papel. Centro largo, templada. Hay punto para Papel. Estás jugando con Papel, no con el baba, hoy. Cabeza, el zorrillo viejo. Trompeta. Manuel Massa, saludos. Gracias. Barcelona, España. Marcelo Homero. Saludos. Gracias. Damián está en la batida. Acá defiende el loco por el boli. Ahí está el servicio de Digner. Centro largo defiende Tiki. Alza la pelota también desde atrás para Papel. Se prendió de la red. Hay cambio. John Loca. Gracias, mi panita. Muy amable. Francisco Guadalupe. ¿Cuánto van? Van tres al ocho. Mala bola. La voto del velludo. Cambio. Lomas, rentillo, presidente. Saludos. Gracias. Topadita de loco. Cambio. Tres al siete. Corrección del marcador. Tres al siete. Tres para el loco por el boli. Siete para Papel de Libertad. El velludo. Ten la batida. Por allá topa la pelota Tiki. Hay servicio para Papel. Topadita. Defiende el loco. Alza Digner. Tira bomba. Defiende Tiki. Kevin Cedeño. Saludos, compa. Gracias. Hay cambio para Papel. Pío Montú, Farizucre. Saludos, compa. Mientras me inviten, voy con Pita. En la batida está Damián. Acá defiende la pelota. Loco hay servicio de Digner. Centro, largo. Papel topa. El esférico servicio de Tiki. Clavo todo. Cambio, cambio, cambio. La cancha de Camote, dice. En la veinte y domingo. Sabios, saludos. Colta Cajabamba, saludos. No te olvides que si tu vehículo automotor tiene problemas con el radiador y con el aire acondicionado. Taller de radiadores, Freddy. El mejor taller que tiene Guayaquil. Respuestos usados y nuevos. Totalmente garantizado. Gracias, taller de radiadores, Freddy. Por ser oficial oficial de Coabuelo, el suburbio. Estamos ubicados en la once y Sucre. Omar Robles, saludos. Chicago. Acá defiende Loco. Ahí está el reviso de Digner. Descabece todo para la pelota, Damián. Pasa la pelota. Papel defiende Bayudo. Es el reviso de Digner. Centro, largo de Loco. Hay punto para el Loco. Cuatro a siete. Cuatro a siete, señores. Cuatro a siete. Primer quince. Saludos, dice, a los locos para el boli. Saludos, compa. Familia Naranjo, saludos. Peinado, te voy a decir algo. De los diez que diste tú, solo dos y el acopropeo, los locos. Ocho se revoló. Ocho se revoló, en serio. Sigue el partido. Ahí ya topa la pelota, Damián. Hay servicio de Tiki para Papel. Mirada al palo, cambio. Leonel Chávez, Guaranda, saludos. Francisco Martillo, San Borondón, saludos. Topa la pelota, el Belludo. Hay servicio para el Loco. Allá defiende, Damián. Corre Tiki, le alza el esférico. Vira el palo, defiende Digner. Servicio para el Loco. Topa Tiki, juega, dice Ojito. Corre, Damián, topa la pelota. Centro largo. Ocho a cuatro. Saludos para todos los ecuabuelistas del Ecuador y en las canchas de la esplanada de Los Daulis. Para MacGyver, saludos. Jambato, saludos. La mejor cazuela que tiene Guayaquil es la cazuela del chino. Estamos ubicados en la calle Sportete y Noguchi. La mejor cazuela es la cazuela del chino. Somos la sensación en mariscos. Filadelfia, cambio, 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 cambio. Filadelfia presente, saludos. La Superradio Online, saludos. El Loco está en la batida. Ya defiende la pelota, Tiki. Servicio para el papel. Defiende el velludo. Alza la pelota, Digner. Tira bomba. La botó el Loco. Hay cambios, señores. Richard Chillambo, la favela. Saludos. Elvin Zamora, saludos. Chicago, gracias, mi panita. Edgar y Narcisa. Palenque, saludos, Ronnie. A ella le gusta el mercado que me dice el tío. Sí, mamá. Hay servicio por acá para papel. Defiende el velludo. Alza la pelota, Digner. Opa, la pelota de papel en el centro largo. Servicio de Tiki. Miradita al palo. Hay punto para papel. Se puso borrado, señores. Borrado a cuatro. Borrado a cuatro, señores. Servicio para el Loco. Allá defiende el esférico. Damián alza la pelota, Tiki. Topa la pelota, el velludo. Chillane, saludos, mi panita. Luis. No puede saldar, Damián. Brian Pincai, suburbio activo. Gracias. Sí, señores. Hay cambio. El Loco está en la batida. Topa la pelota, Tiki. Servicio para papel. Topadita. Topa el Loco. Alza, Digner. Llega Tiki. Topa con derecha. Al servicio de Damián. Topa la pelota, Digner. Servicio, el velludo para el Loco. Tira bomba, defiende papel. Saludos para Islandia, dice Chón. Desde Qatar, vive el ecuaboli. Defiende papel. Alza la pelota, Tiki. Topadita, defiende el Loco. Hay servicio de Digner. La vuelta de Loco. Cambio, cambio, cambio. Si comparte esta transmisión, podemos llegar a más personas. Así que comparte la transmisión. Para que más personas puedan también espectar la ecuaboli. No te olvides de seguir la página. Y quería informarles a todos. Gabriel Méndez, gracias mi panita. Gracias, bendiciones. Quería informarle a todos ustedes, señores, que ya estamos en TikTok como en Cuavoli Suburbio. Vamos a estar subiendo videítos. Pues, Cuenca, saludos, Cristian. Y también estaremos subiendo jugadas del ecuaboli extraordinarias. Topa, Damián. Servicio por allá para papel. Defiende velludo. Nayib Ortega, cuando me invites. Topa la pelota, Tiki. Pase, Loco. Defiende, Tiki. Alza, Damián. Acá defiende la pelota, Digner. Hice servicio para el Loco. Topa, Digner. Alza la pelota, el velludo, para el Loco. Defiende, Damián. Topa, Tiki. Se fue. Hay cambio. Hay cambio. Francisco Burgo. Saludos, compa. Hay servicio para papel. Topadita. Cambio. Londres, Santana. 9 a 4, Calle, Loco. Primer 15. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente de Mapasinghe. Saludos, centro largo. Mala buena, la vuelta de Loco. Gana primer 15 del equipo de papel. Unquillal. Saludos. Israel Olvera. Londres, Santana. Peinado ganó media plata. La gente de Mapasinghe. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que estamos en TikTok como Equavolei Suburbio. Equavolei Suburbio. Estamos en TikTok. Así que síguenos en nuestra nueva cuenta de TikTok. Estamos con el nombre de Equavolei Suburbio. ¡Cachiva! ¡Saludos! ¡Londres Santana! ¡Ya sabe, compita! ¡Listo! No se olviden de seguirme, por favor, en TikTok. Ya estamos en TikTok como Equavolei Suburbio. Corran, por favor. Y síganme en mi cuenta de TikTok. Va a iniciar ya el segundo 15. Va a iniciar el segundo 15. ¡Gracias! 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 Inicia ya el segundo 15. Entra el papel versus el loco por el boli en libertad. Topadito defiende loco. Hay cambio. Christian Bagua, esto es en libertad. Jorge Cartagena, saludos Mi gran amigo, mi panita ¿Qué tal amigo? Jorge Cartagena Un abrazo para ti y toda tu familia Mi panita, Jorge Cartagena La voz oficial del Equavolei, saludos para ustedes Para su programa Contacto Deportivo Con Jorge Cartagena Hubo cambio, la voto Over, Adrián, saludos, compa Saludos para los chicos del barco Saludos para la gente en Mera, saludos Hay servicio para papel Acá defiende el velludo Alza la pelota Digner Topadita Hubo punto, punto Uno a cero, segundo quince No se olvide de seguirme en mi cuenta Personal en TikTok, estamos como Equavolei Suburbio, síguenos por favor en nuestra Cuenta de TikTok Como Equavolei Suburbio Hay cambio, cambio Para papel Listo, Cristian Bagua Saludos En la batida Está Damián Topa la pelota Digner Hay servicio para el loco Gira Bomba Defiende Tiki Servicio de atrás Damián para papel Que deja topadita Defiende loco Digner le da servicio Para el loco Topa la pelota por acá Papel con derecha Servicio de Tiki Centro largo Topa Digner Más defendida Uniguales Señores El segundo quince Uniguales Sígueme en mi cuenta De TikTok No te olvides Saludos para todos Dicen los amigos del club Los chicos del parque Saludos Hay servicio para el loco Centro largo Papel Defiende con derecha Topa Digner Pasa el loco Topadita Defiende la pelota Tiki Dos a uno Señores Saludos Dice para El gato Mirra Ya te damos ese dato La tacunga ¿Tocaso sigue creciendo? Cambián Buena transmisión Gracias Diego Jacome Opa la pelota Loco Hay servicio de Digner Acá defiende Damián Topa la pelota Digner Tres a uno Señores Tony Fernández Saludos Para Calambre Dice Tres a uno Señores Tres a uno Tres a uno El segundo quince Dani Vázquez Gracias Miñaño Un abrazo Para todos los deportistas y deficienes de los ecuabores De la ciudad de Tulcán Saludos Dani Un abrazo Mil dólares La apuesta por lado Mil dólares Primer quince Lo ganó papel Topa Digner Pasa loco Defiende Tiki Cuatro a uno Media plata Señores Rolando Valera Amigo es todo Así es Media plata Gana papel Media plata Gana papel Ahora acá Gana media plata Papel Nos vemos en un próximo video Y no se olviden por favor de seguirme en mi cuenta De TikTok Un abrazo para todos Nos vemos Bendiciones